Decenas de migrantes originarios de Venezuela decidieron desde anoche instalarse en la orilla del lado mexicano del río Bravo para intentar ejercer presión sobre el gobierno de Estados Unidos para que los reciba como había hecho hasta antes del 12 de octubre. Se refugiaron en casas de campaña que llenaron con sus pertenencias y colchones inflables, cobijas y además había mantas con mensajes para atraer la atención de Joe Biden y del pueblo de la vecina ciudad de El Paso. Organizaciones civiles que asistieron hoy al lugar contaron un aproximado de 200 personas, de las cuales algunas pasaron la noche ahí, y otras más que llegaron del campamento improvisado que tienen también frente a las instalaciones del Consejo Estatal de Población y de Casa Onix, el albergue habilitado hace una semana por los gobiernos local y estatal. Mientras tanto, familias enteras seguían cruzando el río para entregarse a la patrulla fronteriza de Estados Unidos, aunque de acuerdo con algunos de los migrantes en el sitio, se trataba de personas de otras nacionalidades distintas a la venezolana, y las que sí eran de ese país viajaban con niños. Pese al término de la excepción para algunos países del título 42, con lo que se prohíbe el cruce ilegal de la frontera entre México y Estados Unidos a cualquier persona sin importar su origen, personas migrantes siguen cruzando. Principalmente son personas con hijos menores de edad, personas enfermas y con discapacidad, según se ha constatado por Norte Digital con visitas al sitio. Quienes están ahí entienden que se puede tratar de un tema electoral, pues se acercan las elecciones intermedias en Estados Unidos, en las que se juegan los curules de las cámaras nacionales de representantes. Por ello, muchas de las personas migrantes no quieren irse de Juárez, por si las medidas restrictivas migratorias cambian una vez que todo pase.